Pero yo no me puedo ir sin ver la cita de Jessica y Dimitri. ¿Qué va a suceder en esta relación? ¿Habrá relación? Para empezar, ¿verdad? Porque yo no sé si el corazón pertenece a alguien más. Vamos a verla. No te quiero, no te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso a Dios. Estar enamorándonos seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. ¡Ay, esas sonrisitas! ¿Qué tenemos, Jessica, con Dimitri, después de estas varias citas? Tenemos, se puede... Ay, es que no sé. ¿Qué no sabes? ¿Qué pasó? Este, no sé. Dime, ¿qué no sabes, preciosa? ¿Yeremi sabrá algo? Porque está pidiendo la palabra. Mira, yo te voy a decir algo. Tú tienes que ser honesto con él. Tú sabes que tú y yo nos hemos convertido en muy buenos amigos últimamente. Y creo que esa confusión que tienes con él es una clara respuesta que realmente no sientes la capacidad de aceptar matrimonios con él. Yo pienso que deberías considerarlo más por él, por ti misma. Porque una persona que sabe lo que siente, sabe lo que quiere. Es cierto, es cierto lo que está diciendo. Porque yo necesito, ¿sabes qué? Yo me olvidé del resto. ¡Ay! Dimitri, por favor. No, 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 no. Es cierto. Yo me olvidé del resto por ti. Yo la verdad, Carmen, estoy muy confundida y no te puedo dar unas... O sea, porque tampoco me quiero arrepentir y dejarlo y que luego sí lo quiera o de... Con Jeremy, o sea... Pero tampoco puedes estar jugando así. Vamos a hacer una cita y te defines. Y por favor, le pido a producción que no te sientes más al lado de Jeremy. Bueno, pero ¿por qué? ¿Te sientes al oído, Dimitri? Si te sientes al oído, yo no tengo nada que hacer aquí. Por favor. Entonces, ¿una cita más, Jessica? Sí. ¿Para definirte? Una cita más. Bueno, pues entonces tenemos una cita más, señores. Esperemos que ahora sí se definan. Y nada más les voy a decir una cosa, chicos. Esta vez no va a ser una cita cualquiera. Se van a llevar las cadenas y además una cámara 24 horas para ver cómo les va. ¿Ok? 24 horas juntos. Mira la cara de Jessica. La cara de susto. Porque me meto a ir con Jeremy. Ah, no es cierto. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está. Señora Maña, mañana nos dirán qué sucede con esta pedida de matrimonio. Vámonos, por favor. Y olvídate de Jeremy. Ok. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! No, no estoy yo. No, no estoy yo. No, no estoy yo.